Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra Y pura puerta recta abierto Se logró No pide de un camino Si usted no lo recorrió Los que antes no volteaban Hoy me tratan de señor Y se fue la dita en la boca La vida que me tocó Viejón De morro perrinada Porque nada tenía yo Un camino de baches La tronquita se chingó Hoy no me bajo de un avión Un ururrojo y un gorro Y un cubano Por si se presenta alguna falla no La discusión tiene de los huevos De toro al tiro Listo pa' tercado Ese peligro en situación Y como dijo Pablo Los ratón como perro Y cada vez se lo digo yo Del que se burlaba Cuando ya de morre Y yo con huevos comenzó De cachucha elegante Pues a oscura rara Era toda la colección Modelos exclusivos De calzado Defendiendo siempre la ubicación Pinta de cholopresa Ya no se le salve Sale como camaleón De la mano la vieja Cintura pequeña Y cuando te atiene en prisión Sin pura fuerza ¡Dalegida viejo! Malandrón Malandrón Mi decisión Hay que tenerlos puestos Pensativos me los voy Motita de la buena Me mantiene sereno Fin de semana Dar el rol Y se por masa Se miró Con un flotón Por si se presenta alguna falla no La discusión tiene de los huevos De toro al tiro Y esto fue acercado Se fue libre en situación Y como dijo Pablo Trata plomo Pero esta vez te lo digo yo El que se burlaba Cuando ya le morre Y yo con huevos comenzó De cachucha elegante Pues a oscura rara De la colección Modelos exclusivos De calzado Defendiendo siempre la ubicación Pinta de cholopresa Ya no se le sale Sale como camaleón De la mano una vieja Cintura pequeña Que llegó a montar Tiene un frío A huevo viejo Cierro 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 Cierro